Precisamente está emocional e históricamente conectado con ese momento de la historia de los Estados Unidos que estuvo marcado por la lucha a favor de los derechos civiles. Una sociedad profundamente dividida en aquel entonces que venía de un apartheid con las leyes de Jim Crow y donde habían ciudadanos de primera y segunda categoría. Este joven que es el resultado de la unión de un intelectual político keniano africano con una mujer norteamericana original de Kansas cuyo padre, es decir el padre de su madre fue un veterano de la guerra, de la segunda guerra mundial, hijo de inmigrantes ingleses y irish, irlandeses, ¿verdad? Este joven que nació en Hawái y es el resultado de esta unión tan particular es hermano además de una joven que es hija de un oriental. Se cría en una familia completamente diversa donde su padre es africano, su hermana y su padrastro son de origen oriental y sus abuelos son blancos norteamericanos. Este joven dotado de una inteligencia heredada fundamentalmente de su padre que va descollando e impresionando a todos sus compañeros se convierte cuando elige la carrera de derecho luego de haber desarrollado una carrera de activismo social en el editor en jefe de nada más y nada menos que el Harvard que la publicación de la escuela de derechos de Harvard ese joven marcó a todos sus compañeros por su nivel de entrega de compromiso por su inteligencia, por su vinculación a causas sociales vinculadas a la comunidad de color de los Estados Unidos pero a causas más amplias que integraban a muchas otras personas decidió volver al lugar donde hizo vida social que fue en Chicago, en Illinois opta por el Senado, gana las elecciones con el apoyo de líderes de la comunidad y luego a principio del año 2000 siendo senador estatal decide presentarse como candidato a una silla en el Congreso Federal de los Estados Unidos y pierde frente a un veterano de las Panteras Negras líder de la comunidad de color de Chicago por 30 puntos una derrota enorme pero no se desanima y continúa luchando y se convierte en el senador de Illinois y cuatro años después se convertiría en el candidato del partido demócrata a la presidencia de los Estados Unidos ganando de manera abrumadora la presidencia y desarrollando uno de los gobiernos más impactantes en la sociedad actual que marcaron el rumbo de esta nación Me refiero a Barack Obama ¿Se llama cómo? Barack Obama Dunham si fuera digamos en la República Dominicana donde se coloca el segundo apellido como decía él, ese joven hijo de un inmigrante africano y de una nativa norteamericana con un nombre funny, con un nombre gracioso en ningún otro país del mundo hubiera podido llegar a la presidencia de los Estados de su país Buenas vidas, buenas vibras Es así señorita Aquino Usted se parece a Michelle, pero más bonita Gracias Gracias